Bus Espuma, informa sus nuevos recorridos. Salida desde San Felipe a Yaiyai, Ocatemu. Desde Terminal Rodoviario se tomará Santa María Eufrasia, Avenida Yungay, Avenida Bernardo Higgins, Calle Portus, Calle Santo Domingo, Avenida Maipú y Avenida José Manso de Velasco. Llegada a San Felipe desde Yaiyai, Ocatemu, Avenida José Manso de Velasco, Avenida Maipú, Freire, Avenida Yungay, Avenida Miraflores, Hermanos Carrera Oriente, Santa María Eufrasia. Estos son los nuevos recorridos de Bus Espuma. Nos debemos a ustedes, nuestros usuarios.